En la parte anterior del diccionario explicaba que al crear código en un lenguaje de programación, este debe pasar por algún proceso para convertirse en algo entendible por la máquina. Es aquí en donde entran los compiladores e intérpretes, que para nuestros intereses hacen más o menos lo mismo. Un compilador es un software que convierte tu código a un lenguaje de más bajo nivel, como un ejecutable de Windows o directamente al lenguaje máquina que puede controlar el hardware. Por otra parte, un intérprete también convierte tu código, pero a un nivel intermedio que se ejecuta directamente, como el código que funciona en un navegador web. Entonces, ¿debe preocuparte si el lenguaje que quieres aprender se compila o se interpreta? Para nada, sirven para cosas diferentes, así que no serás mejor o peor programador por usar uno u otro. Lo que sí importa mucho es que también haces tus algoritmos, mira lo que es esto en el siguiente video del diccionario. Ahora dale like a este video si te ha gustado, comparte en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría ver y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima!